Hombres y mujeres que nos van a estar acompañando porque son muy variados, ¿no? Está, por ejemplo, Manuel Castells, quien fue ministro de Universidades del Gobierno de España entre 2020 y 2021, pero además, bueno, es sabido, ¿no? Es un académico, o uno de los académicos del ámbito de las ciencias sociales y uno de los eruditos de la comunicación, que es uno de los más citados en todo el mundo. Y decíamos, Crismar Lujano, la primera en llegar, la última en irse de la novena conferencia latinoamericana de ciencias sociales, que realmente va a tener una participación muy importante, Crismar, porque también estará ahí presentando algunos segmentos en lo que van a ser estas horas de transmisión que va a tener Claxo TV, en la cobertura de foros, de encuentros, de talleres, de mesas, de paneles. Crismar, bienvenida al InfoClaxo. ¿Cómo estás tú nuevamente? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Pues con muchísimas ganas de hablar de Claxo 2022, esta novena conferencia latinoamericana y carioye de ciencias sociales, porque, bueno, con todo lo que hemos venido escuchando a lo largo, no solo de este programa, que ha sido bastante, pero de todo el año, pues la verdad es que con muchísimas ganas y también muy ansiosa de que llegue finalmente ese momento de estar allí presente, reencontrarnos en persona y definitivamente, pues, presentar y compartir todas las actividades, que son más de mil, o sea, si las contamos todas a través de InfoClaxo nos quedamos sin tiempo, que van a estar, pues, sucediendo, que están organizadas especialmente para esta edición. Así que, con muchas ganas, como te digo, de hablar, porque además, hoy ya prácticamente faltan dos meses y un día, creo, dos meses, falta muy, muy poquito. Exactamente, qué cuenta regresiva. Qué cuenta regresiva, ¿no? La tenemos ahí en la página, así que quien necesite estar con el recordatorio, no se olvide de que puede revisar nuestra página, conferenciaclaxo.org, ahí la tenemos para, bueno, revisar cada detalle, porque la verdad es que hay mucho contenido y todo se encuentra allí. Como decimos, faltan apenas dos meses, muy poquito, cuatro semanas, para que llegue este, para que llegue junio, y con ella la novena edición de esta conferencia, pero comentábamos la semana pasada, Gustavo, que no quisimos esperar más, y a partir del primero de abril se abrieron las inscripciones para asistir a Claxo 2022. Estas son las inscripciones generales, y hay preguntas, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué si no es para participar como de una forma más formal, valga la redundancia, hay inscripciones? Bueno, el proceso realmente es muy fácil, se necesitan las inscripciones porque se van a entregar certificados de participación, ¿no? Pero el acceso efectivamente es completamente libre y gratuito para todas las actividades que se van a estar realizando entre el 7 y el 10 de junio en las instalaciones de la UNAM. Como decimos, hay muchísimas conferencias con la participación de al menos 3.500 conferencistas, panelistas, ponentes, van a haber diálogos magistrales, también foros, paneles, mesas, talleres de formación, de los cuales todavía está abierta la inscripción también, esa sí es de participación un poco más formal, pero también lo que venían comentando ustedes de la Feria del Libro y la Feria también Internacional del Cine, otras actividades culturales, que, por supuesto, tenemos muchísima curiosidad, se siguen organizando día tras día en un trabajo, pues, colectivo y de mucho esfuerzo para lograr, pues, que todas estas actividades se den en el marco de la 9ª Conferencia de Claxón 2022, Gustavo. Sí, exactamente, Crismar, que ahí, obviamente, a ver, en el espacio de las islas, digo, podemos ir adelantando un poco cómo será. Será una gran carpa que tendrá cada una de las características de los encuentros de los diálogos magistrales, donde se harán los cierres, cada uno de los encuentros importantes estarán sucediendo en esa carpa. Muy cerca estará esta gran carpa de la Feria del Libro y muy cerca también una carpa del Festival de Cine. Y en los alrededores de todo ese espacio, los que conocen las islas del UNAM, es como todo un espacio verde que está rodeado por diferentes facultades, por el espacio de la rectoría, el gran edificio de la rectoría, con esos murales históricos que son de referencia, digo, posiblemente, Crismar, ¿no? Es como la gran imagen de referencia del UNAM. Bueno, en los alrededores estarán ocurriendo gran parte de los foros que se van a estar realizando, más de 40 foros que se van a estar realizando, que tendrán dentro de cada uno del, a ver, del eje, de los ejes temáticos. En realidad, los menú de esos foros tendrán paneles, tendrán diferentes mesas, diferentes encuentros, que realmente van a ser muy completos y que tienen el abanico de todos los ejes temáticos. Así que eso será lo primero. Pero después, tú lo decías, paneles, mesas, digo, paneles, entiendo que más de 250, mesas, más de 600, realmente son números enormes. Y el dato, Crismar, que me está llegando, ya estamos en más de 4,000 inscriptos, digo, se abrió el viernes pasado a la conferencia. Es un número enorme de gente que va a estar en Ciudad de México en el UNAM. Así que la expectativa, como tú decías, es muy grande. Conferencia Claxo.org, ahí entramos para hacer todo. Así es, Gustavo. Bueno, qué maravilla, ¿no? Apenas, menos de una semana y ya hay 4,000 personas inscritas. Así que, bueno, mucha emoción de poder encontrarnos y vernos las caras en junio ahí en la UNAM. Y aprovechando que Guilla tan amablemente nos muestra quiénes son los conferencistas principales, queremos seguir comentando un poco sobre los perfiles de las personas, de las hombres y mujeres que nos van a estar acompañando porque son muy variados, ¿no? Está, por ejemplo, Manuel Castells, quien fue ministro de universidades del gobierno de España entre 2020 y 2021. Pero, además, bueno, es sabido, ¿no? Es un académico o uno de los académicos del ámbito de las ciencias sociales y uno de los eruditos de la comunicación que es uno de los más citados en todo el mundo, ¿no? Está encargado, bueno, se especializa sobre todo en la investigación de la sociedad de la información, comunicación, globalización. Así que, bueno, muy importante por estos días de escuchar, ¿no? A Manuel Castells. También tenemos a María Elena Álvarez Builla, quien es la directora general del CONACIC en México. Es bióloga especializada en botánica, ecología evolutiva y biología del desarrollo. Así que, bueno, perfiles tan amplios, cómo no, dentro del campo de las ciencias sociales. También está Marta Lamas, un ícono universitario del feminismo, no solamente en la UNAM, pero yo creo que en México. En 2005, de hecho, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Así que, bueno, también en el ámbito de estas conversaciones tan interesantes que se están generando en América Latina en torno al feminismo, pues, un gran honor poder contar con una figura como Marta Lamas en la novena conferencia de CLACSO. También estará participando como conferencista destacada, Nina Lino Gómez. Recordemos que fue la primera mujer negra de Brasil en presidir una universidad pública federal. Un hito histórico, pues, en un país tan racializado como Brasil. Además, también ocupó el cargo, ¿no?, de ese nuevo ministerio creado en los gobiernos progresistas, de las mujeres, de la igualdad racial y de los derechos humanos. Esto lo hizo Nina Lino Gómez durante el gobierno de Dilma Rousseff. Y dos perfiles más, Rania Antonopoulos, quien es una economista heterodoxa griega, ¿no?, política de Siriza. También participó como ministra suplente en la lucha contra el desempleo durante el 2015. Y, finalmente, Sandra Torlucci, quien es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Es docente, investigadora y está especializada en teatro. Así que, bueno, como lo habíamos dicho, repetimos, perfiles muy diversos y muy ricos en el campo de las ciencias sociales. Voces autorizadas para comentar, hablar sobre los problemas y las necesidades que tenemos también en la región de América Latina, pero también en el mundo. Exactamente, Crismar. De ahí las tramas de las desigualdades que serán expresadas en estos diálogos, en estas presentaciones que, como tú bien decías, hay presentados algunos de los perfiles de los conferencistas principales. Realmente muy, pero muy interesante. Crismar, en una semana nos estamos encontrando nuevamente y posiblemente en un mes estaremos por allá por Ciudad de México anticipando a un mes de la novena conferencia. Estemos por allá y, bueno, y nos encontremos para la posibilidad de anunciar aún más novedades en el pálpito de lo que será a un mes de la conferencia. Pero, Crismar, muchísimas gracias por este encuentro y en una semana igual nos volvemos a encontrar para seguir hablando de la conferencia y otras cuestiones. Un abrazo grande. Otro para ti, Gustavo, y para todo el equipo que hace posible Infoclaxo. Así que también espero verles en esta oportunidad cuando vengan en México esta vez sí. Un saludo. Exactamente, Crismar. Entonces, Lujano, que estaba aquí con nosotros, ahí nos encontraremos. Ahí podremos avanzar sobre diferentes cuestiones con muchísimas novedades que está dando la conferencia, conferenciaclaxo.org. Ahí van a encontrar todo para inscripciones, para datos, para informaciones. Estén súper atentos y atentas porque dentro de muy poco comienza a aparecer el programa con el detalle del día a día que ya está ahí a punto de salir. Así que estén muy atentos y atentas. Recuerden que siempre es una muy buena opción seguir las redes de Claxo, sumarse al mailing o al envío de correos que se hace desde Claxo para tener toda la información. Y como siempre decimos, Claxo.tv, digo, para visualizar la página, escuchar los audios de Claxo Radio, pero también el YouTube de Claxo, que estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo.